Gracias por venir, un placer enorme estar de vuelta acá en esta provincia tan hermosa. ¡Aguate, Revolución Rock! ¡Baila! A ver si llega ese día que todo confluye para anochecer. Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía sería mi guía en esta oscuridad. Y tus dos ya seguirían como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abrigo, saltámoslo todo. Es posible, yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto, ¿crees? Y una vez, otra vez. Es posible, yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto, ¿crees? Y una vez, otra vez. Y una vez, otra vez, otra vez. Hoy, un día son se marchita y el día se une para anochecer. Sigo esperando el silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, la ironía sería mi guía en esta oscuridad Y tus huesas seguirían como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si el fuerte es mi amor Por última vez, celebremos que si hay un aviso, salta moroso Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto creer Y una vez y otra vez, celebremos que si hay un aviso, salta moroso Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto creer Y una vez y otra vez Y hoy vamos a ver Si el fuerte es mi amor Por última vez, celebremos que si hay un aviso, salta moroso Y una vez y otra vez No me suelte No quiero gratis, Jujuy, no me suelte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!